En el marco de los festejos por el Día del Caminero, que organiza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el gobernador Mauricio Viradosal aseguró que durante su administración se otorgará un fuerte impulso e inversión a proyectos de infraestructura que contribuyan a promover el desarrollo, abatir el rezago y reducir las condiciones de pobreza en Yucatán. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Pues ya instruí a la secretaria de Administración de Finanzas para que podamos tener un plan de austeridad. Este plan de austeridad nos va a permitir ahorrar mil millones de pesos al año en gasto corriente. ¿Y con qué estamos empezando? Pues vamos desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Por su parte, el presidente de la CEMIC en Yucatán, Luis Castillo Campos, indicó que el organismo que dirige promover acciones que mediante acciones trascendentales vayan más allá del sector y detone el crecimiento de la entidad con mayor certidumbre para las inversiones de este tipo que generen riqueza, empleos, mejor educación y calidad de vida. La CEMIC ofrece a sus afiliados oportunidades de superación profesional y empresarial. Para ello, tiene lo que ninguna otra organización empresarial, el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y SIC, que solo en nuestra delegación imparta alrededor de 140 cursos al año que suman más de 89.000 horas hombre, capacitando albañiles, operadores de maquinaria y personal administrativo y gerencial. En su turno, el delegado estatal de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y vicepresidente de Comunicaciones y Transportes de la CEMIC, Juan Antonio Castro Medina, anunció que Mérida será sede de la edición 2019 del Seminario de Ingeniería Vial de la AMIP-BT. Durante el evento, se entregaron reconocimientos a integrantes del consorcio del Mayab, quienes a través de sus labores contribuyeron en la construcción de autopista Mérida-Cancún. Entre los distinguidos se encuentran José Benjamín Paredes Góngora, Leopoldo Abel Paredes Góngora, José Enrique Canto Vivas y Enrique Canto Ríos. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.